¿Qué tal? De nuevo con vosotros, soy Juanjo Amengual y estamos en el canal de Plan de Enfoque. Hoy, después de varias preguntas sobre el tema de LinkedIn, queremos saber y os voy a contar lo que he averiguado con la práctica y la teórica del uso de hashtags en LinkedIn. Bueno, LinkedIn ha copiado los hashtags al estilo de Instagram, Facebook o Twitter, sobre todo Twitter e Instagram. ¿Pero realmente funcionan igual que en estas redes sociales? ¿Sirven para algo? ¿Qué hashtags debemos poner? Lo primero que quiero resaltar es que LinkedIn es negocio y Facebook, Instagram y Twitter es más ocio. Por eso, antes de seguir en este vídeo, te aconsejo que pulses aquí arriba para ver cómo puedes hacer un buen perfil profesional y usarlo en la red profesional que es LinkedIn. El tema del negocio, los hashtags, implican que la gente busque determinados hashtags para encontrar determinados temas. Pues de eso se trata, de que encuentren determinados temas. Pero tiene su truco. ¿Dónde poner los hashtags? Bueno, el hashtag lo puedes poner tanto en un post como en un artículo. Y hay una cosa diferente al resto de redes sociales, y es que una vez colocado un hashtag, ni lo puedes editar ni lo puedes eliminar. ¿Cuántos hashtags debemos poner? En Instagram podemos poner, claro, que está 20 o 30. En Facebook también otro tanto y en Twitter los que nos permita. En LinkedIn se aconseja entre 4 o 5. Yo apostaría por poner 3 hashtags que sean hashtags del sector, buenos y que te identifiquen para localizarte sobre todo. Los hashtags no solamente sirven para que localicen un artículo tuyo o tu empresa. Por ejemplo, también pueden significar, aparte del localizador, un buen uso de un hashtag sería, pues, para identificar todos los posts o artículos que has hecho en tu empresa. Si mi nombre es Juanjo Amengual y pongo un hashtag Juanjo Amengual, al poner el buscador Juanjo Amengual saldrá todo lo que he publicado con ese hashtag, al estilo de Twitter, Facebook y otras redes sociales. Hasta ahí, bien, no cambia. Tampoco cambia el hecho de que en la ventana del buscador de arriba empieces a poner un hashtag y te salgan los más recomendados. Pues, de esa manera, puedes averiguar qué hashtags son los que más usa la gente para que te localicen, que es al final de lo que se trata. Puesto que LinkedIn, como puedes ver, te recomiendo que pulses aquí arriba el uso de cómo se usa esta red social. LinkedIn es una red para que te vean. Y el hashtag es una manera mediante la cual te pueden localizar. Otra manera de usar el hashtag es cuando hagas un evento, al estilo de Twitter, que se estila mucho a Instagram, el hecho de que hagas el evento de Juanjo Amengual barra evento Juanjo Amengual 2018, pues, implicará que la gente que esté en ese momento pueda verlo. Pero no es el estilo de LinkedIn, puesto que el algoritmo tampoco es tan rápido y la gente está conectada permanentemente como en esas otras redes que son más inmediatas. Aún así, el evento marcará los comentarios o los posts o artículos de ese evento. Y ya que el hashtag es para localizar, de eso se trata, nos va a dar un empujón a que localicen todos los comentarios o los que quieran revivir el evento que se ha montado. Pues, ideas claves. Simplemente, usa los hashtags más adecuados a tu sector, búscalos a través de la barra de navegación de LinkedIn, te va a dar ideas de los más visualizados. Y a la inversa, también busca cosas de tu sector poniendo un hashtag. Usa dos, tres hashtags, no muchos más, y recuerda que cuando los hayas puesto no puedes editarlos. Básicamente, un hashtag es un elemento para localizar. Recomendable para que te vean que es al final lo que queremos en LinkedIn. Gracias por estar ahí. Si quieres saber más de LinkedIn, te aconsejo estos dos vídeos que ves aquí a tu disposición. Y por supuesto, seguimos en plandeenfoque.com. Suscríbete en este canal, nos vemos, seguimos hablando de LinkedIn y de marketing. Un saludo de Juanjo Amigual. Hasta la próxima.